Nuevamente la Selección Colombia pondrá a vibrar los corazones de los doradenses tras el enfrentamiento contra Senegal, los cuales se disputarán la entrada octavos de final en el Mundial 2018 que se está celebrando en el país de Rusia y que del cual han resultado sorpresas pues el seleccionado colombiano ha demostrado diferentes capacidades en lo corrido de este importante torneo. Es así como el sexto distrito de policía continúa con el FanFed, Selección Ideal, estrategia que busca mitigar los actos violentos durante la celebración de los diferentes partidos y llevar la fiesta de una forma responsable y segura, pero sobre todo en familia. Con la ayuda de Dios vamos a estar 100% realizando esta actividad. El día de ayer no se realizó porque estaba en familia, era un día domingo, la gran mayoría de personas están descansando y pues la idea era compartirlo en casa, pero el día de ayer vamos a realizar la actividad del FanFed allá en el centro comercial invitando a los doradenses a la hora del partido o media hora antes para que lleguen y nos acompañen allá en las actividades, van a haber rifas, actividades lúdicas con los niños, las mascotas, todo el mundo está invitado a que nos acompañe el día jueves. La cita es a partir de las 8 de la mañana y como siempre la Policía Nacional recomienda abstenerse de consumir bebidas alcohólicas frente a menores de edad y si tienen en mente dirigirse hacia otro lugar, procurar utilizar otro medio de transporte o solicitar la ayuda de un familiar o amigo.